Todos los cunjeros con las manos bien arriba Todos los cunjeros con las manos bien arriba ¡Vamos de barriga! ¡Vaile! ¡Mudia! ¡Toque, toque, nani! Yo traigo mi cumbia Que estoy a caminar Para los cunjeros, los cunjeros de verdad Yo traigo mi cumbia que es puro del control Para los cunjeros que la modan como yo Para los cunjeros que la dicen como yo ¡Vamos de barriga! ¡Vamos de barriga! Que todas las pibitas Se pongan a bailar Que muevan la colita pa' delante y pa' atrás Que muevan la cadera pa' abajo, pa' abajo Que muevan la colita y venenan este taco ¡Vamos de barriga! 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 Yo traigo mi cumbia Que es pura calidad Para los cumbieros, los cumbianos es verdad Yo traigo mi cumbia que es pura del control Para los cumbieros que la modan como yo Para los cumbieros que la quitan como yo Que todas las pibitas Que muevan la colita pa' delante y para atrás Que muevan la cadera pa' abajo, pa' abajo Que muevan la colita y venen en este taco Y ahora todas las pibitas Meñando, meñando La cola, pa' abajo Meñando, meñando Todas las pibitas meñando la colita Meñando, meñando La cola, pa' abajo Meñando, meñando Todas las pibitas meñando la colita